Celeste Chiguis que tenemos que ganar Donde sea que tú eres joya estar Vamos Chiguis que no podemos perder La trinchera que te alienta otra vez Para toda la gente Al ritmo del tablón Celeste son Podemos perder Un partido como el que jugamos Te deja frustrado totalmente Pero Creo que debemos sentirnos Satisfechos o orgullosos De haber jugado un partido como el que jugamos Lo buscamos Creamos situaciones para ganarlo Creo que lo merecíamos Inclusive a través del penal En el último minuto Desgracia no quiso Pero felicitar a un grupo de jugadores Que demostraron Que pueden jugar a gran nivel Contra un gran rival Sometiéndolo totalmente Un rival que no nos pateó al arco Le creamos Le creamos me parece en el primer tiempo Más situaciones que podrían haber abierto el partido Inclusive y facilitarlo De todas maneras lo fuimos a buscar Me parece que en el trámite general Mandamos sobre el partido Y creamos las ocasiones para ganarlo Y el fútbol hoy Nos dio vuelta a la cara Me quedo con la sensación De frustración Por el no pase O por haber quedado fuera De un grupo donde no fuimos menos que nadie Y que jugamos un fútbol Como para merecernos Continuando Ningún rival nos superó ampliamente Cerro en Paraguay Durante el primer tiempo Después sujetamos a nuestros rivales Como quisimos Y podíamos haber ganado a todos De hecho lo hicimos Y hoy Me parece que entre la victoria Y O'Higgins Estuvo solamente el arquero Lanús Que tuvo una noche Que nos frustró de una victoria Nos impidió una victoria Una noche Que es un empate Que se justifica A partir de su gran actuación Mire, cuando uno entrega todo Se vacía en el campo Lo busca Se entrega Como mi futbolista Queda felicitarlos Levantar la cabeza Y empezar a pensar en mañana Claro que Era ilusionante pasar Para nosotros Era un gran objetivo Me parece que jugamos para pasar No tengo ningún tipo De reprocho, señalamiento Juguemos un partido Como quisimos jugarlo Como lo planeamos Donde Entre las situaciones de gol Y la victoria Estuvo Marchesini Nada más Soy un tipo que Ya lo ha dicho muchas veces Voy a Imaginarme en futuro Cuando el contrato Termine Inclusive Con la posibilidad De evaluar mi continuidad Si la gente Del club También lo considera No Ni lo Toco al tema Porque no No saben cuál es mi posición De siempre He pateado algunos para el otro lado Y Ya habían entrado Y bueno hoy Me decidí por Por cambiar Por Por una cuestión Del momento No fue que dudé Ni nada En todo momento Pensé en patearlo ahí El arquero Se tiró bien Y me la sacó muy bien La verdad que no No puedo decir más Fustración Y duele 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 Porque creo que Habíamos hecho todo Y creo que sometimos A un gran equipo Como Lanús A jugar en su campo A sufrir Y en líneas generales Y revisamos toda La fase de la copa Creo que Tendríamos que haber Sido Los que pasábamos hoy Pero bueno Hoy Esto es fútbol Y Y hay que ganar Nada más Me imagino que en el Camarillo Se acordaron de los dos puntos Que perdieron en el último minuto En Cali ¿No? Si Gol en esos partidos Esos puntos Porque hoy con el empate Hubiéramos pasado Contra Cerro de local También Que era un partido Que teníamos controlado Ganado Pero bueno Ya está Hoy no podemos volver atrás El tiempo No pasamos Y Nos queda Un sabor amargo Porque Porque creo que El equipo lo dejó todo Y demostró Ser un gran equipo Y nos quedamos afuera Después de los análisis De Con Cerro De local De visitante Ya está Hay que analizar El rendimiento De este grupo En el balance De lo que va De todo este proceso ¿Injusta la eliminación Mariano? Ah Si es justo Eso lo decidirá el hincha Nosotros A nivel futbolístico No Creo que Demostramos un alto nivel Y eso es lo que Me deja tranquilo No me voy No me voy contento Porque no Yo no juego para Para no clasificar Siempre aspiro a lo más alto Pero me voy tranquilo De que este grupo Todavía no tiene techo Sigue Sigue creciendo Y Y es muy difícil A nivel internacional Seguir creciendo Y este grupo Lo demostró En varias ocasiones Y está bueno Ojalá se pueda seguir Por el mismo camino Seguir el mismo proceso Que es la idea Que es la idea Que es la idea De la idea Que es la idea Que es la idea Que es la idea Que es la idea